Bien señores, comenzamos con la farándula y tenemos acá un chisme entre los más chismosos de la República Dominicana. Ellos son los dueños del circo y a los foques radio Santiago Matías. Ese chisme está que arde. Señores, ustedes saben que en la semana pasada los dueños del circo subieron la foto de la ficha en la que Santiago Matías fue detenido en el aeropuerto de Madrid. Entonces, esta situación ya ha estado más que esclarecida sobre lo que sucedió. Pero los dueños del circo, ustedes saben que ellos tienen la lengua con aceite, no es con saliva. O sea, la tienen bien rápida esa lengua y ellos la usan demasiado. Y entonces Enrique Crespo estaba enseñando sobre la ficha que tenía los foques y estaba diciendo que él no podía molestarse porque esto lo iba a perseguir toda su vida. A lo que también alegaron de que tenía la cara como un transvesti y cuando lo agarraron. Un sinnúmero de cosas que realmente da pena verlo y da como... Cosas sin sentido. Pero por lo menos... Sonido. Se ve como que era sonido eso. Sí, pero yo te voy a decir algo. Por lo menos él, Santiago Matías, es un joven que pudo reivindicarse, pudo dar un ejemplo con su trabajo, con sus proyectos como lo está haciendo hasta ahora. Está claro, es su pasado, es algo que no se va a ir de ahí. Pero él, ahora mismo, ahora mismo, está siendo un ejemplo para muchos jóvenes y muchas personas lo siguen. Porque hay que reconocer que el muchacho es talentoso. Pero realmente esto no es porque... Lo voy a defender un poco. No es que es algo de su pasado, del cual él lo hizo y ya salió. No. Eso fue un error, según él lo explica varias veces. Sí, él lo ha explicado. Eso fue un error en el cual luego, cuando se dieron cuenta de que no era cierto, lo dejaron ir libremente. O sea, no cumplió ni nada. Lo dejaron ir simplemente detenido unas cuantas horas cuando se dieron cuenta. Ah, que él estaba usando un teléfono. Aquí hablamos de eso. Él estaba usando un teléfono que ese teléfono lo estaban rastreando porque un supuesto narcotraficante lo tenía antes. Y él había comprado ese teléfono para viajar. O sea, que no era... No tenía tiempo con ese número. Pero tú sabes cómo son los dueños del ciclo. Eso lleva el enfrentamiento directamente de ambas partes. Porque como dice Santiago, yo no sé cómo en este país, porque viene el enfrentamiento de los dueños del ciclo, como también viene de la parte de él, donde dice que no entiende cómo el país pueden dejar que otras personas de otro país lleguen a humillar los que son verdaderos dominicanos. En reacción a esto, la otra parte le dice que tampoco entienden cómo es posible que personas que tengan récord o que hayan pasado ciertas cosas puedan aspirar al político. Yo te voy a decir algo más. Santiago da un ejemplo. ¿Y qué ejemplo dan los sueños del circo? Que los jóvenes se pongan a chimiar y a llevar vida. Eso es lo que dice. No tanto eso. Muchas cosas más. Muchas cosas más. Pero realmente esto fue algo del cual también Santiago Matías se defendió. Pero la realidad del asunto es que si estamos en un país libre, cualquiera puede ir a hacer radio. Bueno, nosotros para muestra un botón. Estamos aquí en este país. Y es un derecho que nos asiste a nosotros también de poder llevar una comunicación. Pero eso no quiere decir que porque... Yo siempre he dicho esto, porque estemos frente a un micrófono, tengamos que coger ese micrófono para despeluñar y acabar con la vida de alguien. Los dueños del circo tuvieron esa reacción tan fuerte con la palabrita que... Con esa palabra que simplemente dijo, el que nosotros con todo y estar en la radio y hacer las cosas no sonamos más que ustedes, no quiere decir que pueden... Que pueden decir que están tan en la cima. Yo no tengo la culpa de mi gran éxito. Y créeme que reacción fuerte causó la poca dignidad que tiene Sandra Berrocal. Ay Dios. Señores. Ay, ay, ay. Si así ustedes quieren que yo no sea pro-hombre. Ocho años en el mismo relajo. Una entrevista con Luz García, mucho llanto, mucho no te perdono, no estoy preparado para verte con otra. Ay, pero no sea así. El amor. El amor es una cosa y la valoración como mujer y la dignidad es otra. Ok. El fin es que ella quiere seguir aguantando lo que está aguantando. No sé cómo cruza por los túneles, pero alabado sea Dios. Pero no lo diga así. Ellos en medio de una presencia. No, no, es que no, es que no. Ay, sí. Pero ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta de eso? Que ella es una mujer bonita. Ella es una mujer bonita. ¿Y el amor de lo que está bien? Que está bien de dónde, si es el azar de la vida de ella. Ay, pero ¿por qué no se dejan? No, desde que se dejan, ella se estabiliza, sube como reina. Desde que vuelve con él, entonces como que vuelve, como que vuelve. Además, te voy a decir algo. Ella tiene hijos. Sí. Cuando usted tiene hijos, yo no tengo hijos, pero ahora tú me corregirás que eres madre, usted tiene que velar por la estabilidad de sus hijos. Y en medio de la separación que se convivió entre ellos, su hija Michelle se vio afectada y se vio en medio de la ruptura de ellos dos. Y los hijos, hay que darle una estabilidad. Pero tal vez los hijos querían. Tal vez los hijos querían que ellos volvieran. No, ella lo bloqueó a Crazy, la niña y todo. Sí, esas eran cosas que se resuelven, pero mira cómo sale él así como diciendo que no importa el chisme, que no le importa nada porque esa es la mujer por ahí. Se sonó, pero nadie pudo decir 100% que lo vio ejecutar. El amor no maltrata, el amor no humilla. Ay, pero ¿qué es que te da? Déjate eso. Bueno, realmente tú le estás defendiendo a ella. Ahora yo voy a decir que ellos los dos no sirven ninguno de los dos. Gracias. Te voy a decir por qué ellos no sirven ninguno de los dos. Salen los dos diciendo, tú no tienes remedio, esto no va a volver para atrás. Ya no tenemos esperanza de volver juntos. Llantos y publicar su vida privada. Publicar su vida privada a merced de todo el mundo. Ya cuando uno piensa en algo así, usted tiene que estar preparado para lo que viene. Y lo que viene es que la otra persona también quiera volver y te decir, no, yo no puedo volver. Ay, pero venía a volver. Ahora nosotros somos los que estamos mal. Pero ninguno de los dos sometieron el divorcio, se llevaron de crítica. Él hizo eso, pero yo no vi que él hizo una entrevista. Ella mintió en la entrevista de Luz García porque ella dijo que el divorcio estaba listo. A mí lo que me dijeron que él no andaba con mujeres. Él en un live que hizo, él hizo un live en el Instagram. Él dijo, yo quisiera que una gente me lo diga. ¿Cuánto le da de su cuenta? Él hizo un live donde estaba diciendo, ni sometí yo el divorcio, ni lo sometió ella tampoco. No importa el chisme, aquí lo que importa es el amor. Él es de batería y corriente. Ese es el amor de mi vida. Bueno, yo no sé qué es. Se le acabaron las baterías y ahora fue a coger corriente. Qué descaro. A que lo jumpiara. Ay, ay, ay. Él es de batería y corriente. El moreno completo, completo el moreno. De jamón, queso, pollo, huevo. Señores, lo que está picante y ardiente es ese tema que está con nuestro querido. Yo no quiero ni hablar de eso. Para que no me implique. Te vengo ahora, amores. Ay, pero. ¡Puede bien! 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 No, pero ¿por qué? Simplemente, ¿qué tú puedes hacer? Yo no quiero ni hablar de eso. ¡Puede bien! Tranquila, fija. Pero ¿por qué? Porque no está en la lista, señora. No vieron nada. Lo único que se está... ¿Que no está en la lista? Ah, porque hay un listado. Nosotros somos urbanos. Porque eso tiene que ver con la música urbana y unas cuantas cosas. Yo no soy urbana. Son rumores. Da la noticia real para que hablemos, deglocemos completo porque hay mucho implicado. Me voy a despegar del micrófono, espera. Señores, ¿cómo saben? ¿Y por qué te vas a despegar? Pégate. No, mi amor, para escucharte porque tú eres el que va a hablar de eso. ¿Tú? Tengo que ser yo. Dale. Bueno, como saben... ¿Cómo te regalaste la noticia? Bueno, pues... Ahora le llaman Araceli's la abusadora. ¿Y por qué me van a decir que abusen? Yo no tengo que abusar. Dale, dale. Pero saben que se están relacionando muchas personas del grupo urbano y también Salsero por la razón, motivo y circunstancia de que él tenía un cierto vínculo, nuestro querido mencionado, como dice, no querido, porque ahora está en el ojo del huracán. ¿Quién? César. No, yo no quiero a nadie. Yo tampoco lo quiero a él. El abusador. Lo quiero de lejos a él. Yo no lo conozco ni me interesa. No me miren. Él estuvo relacionado con el señor Yandes Rafael Jaques, el mismo que es militar, que estuvo relacionado en el 2007, donde participó de una banda supuestamente de atracos, donde ahora mismo él está prófugo, se está buscando, se está buscando a través del mundo, porque él parece que estuvo relacionado, tiene que ver con el renglón de estos cierres, de estas dicotecas, de estos centros. Él estaba bajo el nombre de Hakemate Productions, donde están implicados muchos, muchos del género urbano, como está nuestra querida, lo tengo que decir. No, tú, tú. ¿Pero que ustedes? Ese es tu libro. Ese es el libro tuyo. Ese es tu noticia. Yo lo voy a hablar de eso por arriba. Yo no tengo nada que ver con eso. Ese es nuestra mía. Él estaba relacionado, ¿saben cómo saben? Cerraron el VIP Room, al igual que, bueno, debe mencionar los nombres. Sí, 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 menciona los nombres. Relacionado con eso. Cinco hijos de Galizante. Cinco. Fueron cinco de ellas. Entre las cinco de ellas, ¿saben que hay un rumor? Hay rumores de que hubo, hay un grupo de... Hay uno que se llamaba... Déjame ver. Agarra esa libreta. ¿Te quieres que la agarre? Sí, sí, agarra la primera hoja de esa libreta. La primera hoja, agárrala. Ya la tengas aquí. Sí, sí. Ahora pasa. Tú como que tienes miedo en cuanto a eso. ¿Y qué pasa contigo? Hay una que se llamaba como una moneda, ¿no? La que se llamaba, un bar, la moneda. Imagínate, mío, yo no sé nada. Yo vine por la frontera ilegal, no conozco esos predios para allá. Bueno, no sé nada de poder. Ay, Dios mío. La que sí se vaciló esto fue Cardi B, que dijo el mismo día un live. Pero déjame decirte, déjame decirte lo que no le dijo. Espérate, yo no voy a dar. ¿Por qué ustedes tienen miedo de que no le digas como eso? Ah, pero tú la que estás con un miedo y una vaina ahí. No, pero no soy yo. ¿Quién traje la noticia? Fuiste tú, Kimberly. ¡Yo! Tú trajiste la noticia y la disto ya. Pero de casualidad me traje yo misma. ¿Cómo sabes? Yo traje la mía. Tú trajiste la tuya. Dale. Pero ustedes tienen como ese temor. Desarrolla, no. Voy a hacer un pequeño desarrollo que sea medio corto. Dale. Entre ellas, ¿ustedes saben del evento que estuvo en las terrenas? No, yo no sé. No, tienen que saber. No, pero dale. Es lo que se rumore en cuanto a eso. No nos preguntes. ¿Recuerdan qué pasó con nuestro querido Farruko, que estaba relacionado con allá, que tenía unos cuantos puntos, millones de dólares en ese avión? Yo no sé. ¿Dónde estuvo? En el 18. Pero que no me pregunte. Porque Araceli está cruzada. Ella quiere desarrollarla y es preguntando a nosotros. 1.800 dólares porque ustedes no quieren mezclarse porque tienen que haber hecho. Pero también, pero me claro, nací yo. Yo no le he visto esa noticia. Yo no me recuerdo esa noticia. Ay, no recuerdo. En abril del 2018, donde él tuvo que viajar en el 18. Yo no le he estado naciendo a esa época. Estuvo implicado también. Estás relacionando con la terrena, donde también hay del género urbano, donde está la jaza, nuestra querida. Son tantas cosas que están pasando. Pero como ustedes no quieren que hable del tema, vamos a dejarlo así. No, que tú puedes hablar lo que tú quieras. Pero ¿qué tengo que decir? Yo no tengo nada que decir. Simplemente son las noticias. Ah, pues entonces yo te voy a decir la noticia. En ese sentido, pero si quieren, le voy a decir, está en Jaque la producción de nuestro querido Jaque Matiproducción que se armó el tremendo lío donde están implicados estos géneros urbanos. ¡Me caí! Me caí. ¿Y eso que dijiste que estaba preparada para morir? Bien, lo único que voy a agregar, si Araceli me deja, es lo siguiente. Se han hecho una serie de memes donde se está cortando la foto del señor, que le tengo su cariño pero de lejos, no quiero negociaciones. Pero no hay negociaciones, somos un medio. No quiero nada, porque no me pongan un meme y una jodienda. Entonces, en nuestra provincia, Hermanas Mirabal, surgió una foto donde hicieron un meme y implicaron a dos jóvenes laboriosos, un profesional y otro en estudios, que lo han implicado en la situación, incluso, ellos salen en la foto con un aspirante a la presidencia por la República Dominicana. El excelentísimo amigo mío personal, Reinaldo Várez Pérez, ha ido a su despacho y él ha ido a Salcedo también. Muy elegante ese señor. Ha ido a Salcedo también y lo hemos recibido allá. Pero la realidad del asunto es que se está implicando a Reinaldo como que estaba en una fiesta con ellos, con el señor que fue detenido, que hasta ahora es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, en la foto sale él abrazado de Reinaldo y es un montaje. La foto real es de nuestro hermano y amigo del alma, el licenciado Emanuel Almanzar Bloise, un eminente jurista de nuestra provincia de Hermanas Mirabal. Entonces, la realidad del asunto, otro hermano Gianni Bianco se llama, que es otro amigo también de nosotros, pero la realidad que yo quiero expresar es la siguiente. Se están pasando con los memes. Sí. Se están pasando con los memes y están ensuciando a personas que no tienen nada que ver, que eso le puede traer problemas en el futuro. Mira a Reinaldo, Reinaldo desde que vio ese meme, dijo, quieren ensuciar y empañar mi campaña. Así es. Entonces, vamos a ser un poquito más ecuánime, a pensar más tranquilo y dejen eso relajo con esos memes. Tú sabes que de eso es que se vio en las redes sociales. Y para ese hombre morboso, porque nuestra querida J.Lo tuvo una gran demanda, o tiene una gran demanda, señores, por estar exhibiendo el cuerpo que ella tiene con esa ropa transparente, donde no es permitido en Egipto. Ella hizo una presentación donde hay una gran demanda por este vestuario que ella tiene, que le ha implicado muchos problemas. Pero que le dé gracia a Dios que fue una demanda y no fue una bomba. Ella nada más tiene que leer el contrato que le dieron y buscar dónde estipula, que ella no puede ir como le dé su regalada voluntad a su presentación. Ahora, si ellos estipularon el contrato... ¿Y quién la contrató? ¿Y quién la contrató? ¿Y quién la contrató? ¿Y quién la contrató? Si no era de España, no le tuvo que decir, no tenía que decirle a ella, te encuentras como tú vienes. Sí, exactamente. Por eso te digo, no terminas el contrato. Sí, pero al parecer esa era una de las reglas y las normas que hay que cumplir en Egipto. Ella no la cumplió. El cual no se ha hecho el boom, ella no ha dado respuesta referente a eso. Pero nuestro querido Alex, ya ha salido la defensa de ella. Gracias por decir, pero yo pensaba coger un tour por ahí, ya no voy. Señores, y entonces esto pica y se extiende. Nuestro querido controversial y amigo de acá del set, amigo personal de acá del set, Cristian Casablanca. Otra vez vuelve y se mete en problemas. Y le puso horas y no la quitaba. Y le dijo, ella lo quitó. Ella lo quitó. Ella lo quitó, chichi, chichi. Le dijo, te doy tres horas para que lo quite. Y nada más y nada menos que estamos hablando de nuestra periodista Nuria Piera, la fiera de la comunicación. Sí. En la cual ella hizo un post diciendo que él y un cantante de música urbana estaban implicados en el caso. ¿En qué caso? ¿Ahora tú quieres hablar de eso? Estaban implicados en un caso ahí, realmente. No sé de qué tiene que ver el caso o no quiero hablarlo, pero estoy en todo mi derecho. Y Cristian le dijo, te doy tres horas para que lo quites. Si no lo quitas, prepárate que mañana, temprano, tu demanda estará puesta. Y automáticamente no, pero si ella tenía la verdad, si ella tenía la verdad en sus manos, debió subirla. Pero si no tenía las pruebas suficientes, no debió subir eso en sus redes sociales. Toda, toda la razón. Pero entonces, esto muestra debilidad con nuestra querida Nuria, ya que si ella quitó la publicación, fue por algo. Y eso le puede afectar porque ella es una persona con mucha credibilidad realmente. Y que me coloque un post así y que tenga que removerlo, pues nadie es tonto. Se sobreinterpreta que es que entonces estaba a falta de pruebas. Pero sí, es cierto, él ha sido bien atacado por ella durante mucho tiempo, pero él alega que es que ella tiene una obsesión sexual. O sea que Nuria se ha diyoqueado pensando en ese hombre. ¿El qué? Señores. Y Univisión está encendido con nuestro querido Gordo y la Flaca, donde despiden al productor del Gordo y la Flaca por estar haciendo cosas indebidas, el cual la Univisión no lo tolera. Por eso es que yo vengo aquí a aconsejar a los hombres. Se dejan provocar y a veces usted no sabe la maldad que carga una mujer por dentro. A veces hasta con tú tan solamente, a veces hasta hacerle así en esos lugares de trabajo o esas grandes empresas donde son muy, muy estrictos con su personal. O sea, o sea que yo puedo demandarte a ti. ¿Por qué? ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo!